Liturgia de las Horas, Oración de la Mañana, Laudes, Domingo Quinto de Pascua Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio, Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Higno Estaba al Alba María, llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre, y amaneció el primer día. Envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte dejaba en tumba vacía. Jesús alzado reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al Alba María, la fiel esposa que aguarda. Mueva el espíritu al aura, en el jardín de la vida. Las flores huelan la pascua, de la carne sin mansilla. Y quede quieta la esposa, sin preguntas ni fatiga. Ya está delante el esposo, venido de la colina. Estaba al Alba María, porque era la enamorada. Amén. Salmo 62 Antífona El que tenga sed que venga a beber, devalde el agua de la vida. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que tenga sed, que venga a beber, devalde el agua de la vida. Aleluya. Cántico de Daniel Antífona Adoren al Señor, que ha creado el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Híos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Adoren al Señor que ha creado el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Aleluya. Salmo 149 Antífona Fieles festejan la gloria del Señor. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles festejan la gloria del Señor. Aleluya. Dios resucitó a Jesús al tercer día. E hizo que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros. Que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él, después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él nos mandó predicar al pueblo, y atestiguar que ha sido constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas, y aseguran que cuantos tengan fe en Él, recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Responsorio breve. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. El que permanece en mí, como yo en él, da mucho fruto. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que permanece en mí, como yo en él, da mucho fruto. Aleluya. Preces Oremos a Cristo, Autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros. Y digámosle. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, luz esplendorosa, que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa, para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Dirijamos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas. Concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.